Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Nuestro, Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, grácele en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor, bendice, Señor. Aleluya, santifica la oración, Señor, por sanidad, y santifica a la Señor. Envía sanidad, medicina de lo alto. Ten misericordia, ten pia Aleluya, oro por todos los que están aquí al frente Señor, por todos los que están enfermos Libértelo Señor, quémalo al diablo Quema toda enfermedad, todo espíritu maligno Sal demonio, sal espíritu Salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo los demonios, van saliendo Las enfermedades, las dolencias, salga Desaparezca todo espíritu Maligno, todo espíritu, las tinieblas Salga, salga, libera Señor, libera Señor Manda fuego, manda fuego Señor Manda fuego Señor, manda fuego Bautiza con espíritu santo y fuego Quémalo al diablo, quémalo al diablo Sal demonio, sal ahora Salga toda elencia, salga toda Sal demonio, sal demonio Salga en el nombre de Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus, no salgan, salgan, salgan Tiene que salir, tiene que salir En el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, sana Señor El tumor, sana Señor El cáncer, sana Señor la hernia Quémalo al diablo, sal demonio Sal demonio El diablo, oyente, se comenzó a manifestar ¿Qué te está pasando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Quién! oyentes, hoy día miércoles 19 de abril de 2023 El diablo está diciendo que se quema aquí en la iglesia A Pendejuta la cosecha ¡Ay! ¿Qué quieres hacer con esta mujer? ¡Ay! ¿A dónde? ¿A dónde quieres llevarla? Aleluya, mierda, lo quiero llevarme ¡Ay! Ahí te vas a ir tú Eternamente Al lago de fuego Apocalipsis 20.10 Ahí está Este es tu lugar, Satanás Sal de esta mujer, cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, 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 Señor Jesús Libera, Señor Gritando, salta, Satanás, salga, gritando, gritando Quémala al diálogo, quémala al diálogo Cae por ti, salga Toda enfermedad, toda brujería Toda chilea, salga Enfermedades de brujería, de chilea, salga Todo espíritu maligno, toda brujería Hecha con fotografías Hecha con tierra de muertos Hecha con comida, con bebida Toda brujería, salga Brujería hecha con calaveras Salga, salga, salga Salga ahora, salga Quémala al diálogo, quémala al diálogo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Caigan por ti, salga todo espíritu maligno Salga ahora, salga ahora, salga Quémala, quémala, quémala a Jesús Gloria, gloria a Dios Gritando, salta, Satanás Otra mujer, oyentes Otra mujer que el diálogo grita Aleluya Aquí en la iglesia de Pérez de la Cosecha Hoy día, lunes, 19 de abril Aleluya Hoy diálogo, salta Gloria a Dios, gloria a Dios Quémala, gloria a Dios Jesús, quémala Ten cuidado hermana Sal demonios Estás descubierto, Satanás Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo, gritando, gritando Quémalo, quémalo Señor Jesús Quémalo, quémalo, quémalo Jesús Quémalo al diálogo, quémalo al diálogo Sal demonios Sal Terrible Otra mujer ahí la trae Un anciano y antes el diálogo Sal demonios Sal demonios Sal Estás derrotado, Satanás Sal, cae por tierra Cae por tierra, va por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios O Espíritu Marino Sal esta mujer Sal de su casa De su trabajo De su chacra De su cuerpo Sal demonio Sal demonio En el nombre del Señor Jesús El Señor Jesús dice En mi nombre Echarán fuera demonios Demonio bailarín Demonio de brujo Salga Salga Si el brujo no se arrepiente Si el brujo no se arrepiente se va al lago de fuego Eternamente al infierno Cae por tierra Cae por tierra Cae por tierra Cae por tierra Un anciano y antes el demonio estaba aquí La hace bailarín La hace bailar a la mujer Que terrible En mi nombre Echarán fuera demonios Dice el Señor Jesús A mí le dicen Hechos capítulo 8 Versículo 4 Adelante Que Felipe Descendió a Samaria Predicando el Evangelio Y tenía las señales Del Señor Jesucristo Gloria al Señor Que hay por ti Salga Otra mujer Otra mujer Ay no me queme Jesús Tienes que salir Demonio Ay Jesús No voy a liberar Estás descubierto Estás descubierto Está descubierto Está descubierto Espíritu inmundo Ay Jesús No me queme No hagas No pienso Pega no ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo Le puedo malos pensamientos Vamos a ayudar Todo el mes de mayo Contra ti Todo el mes de mayo Vamos a orar Ayunar Y ahí va a ser tu reto Derrota total Satanás ¡Gasado me queme! Yo lo quería ver Así derrotado Sal demonio Así lo quería ver Pero Jesús Tú estás derrotado Jesús no me queme No, 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 no Jesús está aquí Quieto demonio Sal demonio Sal demonio Gloria, gloria, gloria Madre Dios Cayo por tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Madre Dios Madre Dios Van saliendo Van saliendo Van saliendo Ahí están los hermanos Ahí están los hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera Señor Jesús Libera Señor Quema el aldeano Quema el aldeano Quema el aldeano Sal demonio Salga, salga En el don gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios todo espíritu, enfermedad, espíritu sal demonios, sal sal en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria sal de ese cuerpo salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor amén, y amén todo el día, amén Señor Jesús oyentes, el Señor Jesús dice, mi nombre será fuera demonios ahí están los demonios saliendo Eso hacía Felipe Echaba fuera demonios, predicaba de Jesucristo Y muchos que tenían espíritu Y muchos salían dando voces Dice en Hechos capítulo 8 versículo 4 Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 8 versículo 4 Lea la Biblia oyente Para que no ignore las cosas de Dios Aleluya Para que no te digan adefesio Aleluya El que lee la Biblia no es un adefesio Gloria al Señor Aleluya Pausa ahora para que se levanten personas Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria Gracias te damos Señor Gracias Señor mi Dios en el nombre de Jesús Bendice a todos los que bendice Gloria a Dios, gloria a Dios Sal demonios de ese cuerpo Sal ahora, sal ahora Sal de ese cuerpo, sal ahora Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Libera, libera Señor Jesús Libera Señor, libera Señor Quémalo al diablo, quémalo al diablo Cae por tierra Salga de ese cuerpo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo Sal demonios, sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Todos digan amén Señor Jesús Gloria a Dios Levántese, levántese 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 Abran sus ojos Aleluya Alábali, alábali alquiladón Estamos viendo sus maravillas Estamos viendo la gloria de Dios En la iglesia Pendejo está la cosecha Que es la iglesia del arrebatamiento Gloria al Señor Aleluya Libre, libre Cristo me hizo libre